Bueno y hoy en la hora del tinto vamos a hablar de eso que nos encanta a las mujeres y es el maquillaje y por eso hemos invitado a Alejandro Romero, él es el maquillador oficial de Essica, un labial, pues el labial de esta marca que cumplió el año pasado 100 años de historia. Alejandro, bienvenido a la revista. Hola, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno tenerte aquí porque tú eres un experto, además vamos a hablar de este instrumento que ha sido como un símbolo de seducción para las mujeres, de feminidad en el maquillaje. Cuéntanos un poquito de la historia, de cómo surgió, de quién fue la primera que se lanzó a usar este maquillaje en los labios. Pues el labial ha cambiado en estos 100 años, sobre todo en su tecnología. Primero las formulaciones estaban a base, hechas a base de cera, de pigmentos minerales que en muchas ocasiones podían ser tóxicos, pero en este momento encontramos productos con multibenificios, tenemos barras que además de dar color hidratan, tenemos micropartículas, pigmentos de diferentes tamaños que hacen que los colores sean mucho más intensos y además también tenemos diferentes tipos de acabados en cada barra labial. Alejandro, vamos a hablar acerca de los colores, porque me imagino que cada uno tiene una función especial en la mujer o dice algo, es como un lenguaje también, si usamos el rojo, pues no sé, es más apasionado, más atrevido, exacto, que un rosado. Digamos que eso existe, un lenguaje del color en el labial. Sí, claro, los colores tienen como una psicología, por ejemplo, si pensamos en el color rojo, significa algo prohibido o significa atención, peligro. Ok. Entonces, claramente el rojo nos traduce mucho más empoderamiento en la sensualidad, en ese feminismo erótico y si pensamos en colores rosados, en colores de pronto más tenues, podemos pensar en personalidades mucho más dulces, personalidades mucho más tranquilas, entonces sí, claramente los colores tienen una psicología que vienen a jugar con todo lo que ellos comunican en el maquillaje. Claro, y Alejo, precisamente hablando de los colores de los labiales, ¿cuáles son los colores que son tendencia para el 2016? Pues precisamente ahora que cumplió 100 años es el momento donde el maquillaje está más enfocado en los labios, ¿no? Este año se ha visto en todos los maquillajes como los labios son protagonistas y de hecho los colores que se han posicionado en los últimos años han sido el rojo, pimienta, también tenemos el fucsia. Y como último color está el color uva o como color ciruela, que también ha llegado a quedarse y a volverse como casi un imprescindible en el maquillaje de las mujeres. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de maquillaje y vemos también ahí como sombras, es muy importante saber combinar el labial con el color de la sombra y también como la tonalidad, porque a veces estamos muy oscuras y la sombra a lo mejor debería ser un poco más tenue. Danos un poquito esas recomendaciones para nuestras mujeres a la hora de maquillarse. Claro, aquí lo más difícil cuando vas a elegir el color del labial es elegir el color correcto, porque siempre pasa que muchas veces las mujeres ensayan un color de labial rojo y no les queda bien, no se sienten a gusto y es porque de pronto están seleccionando el color no adecuado. Entonces, la clave acá, por ejemplo, es las mujeres que tienen la piel clara deben elegir bases de color hacia el azul, hacia el frambuesa. ¿Bases de sombras? No, de los labiales. De labiales, sí. Ah, perfecto. Ya cuando tú seleccionas bien el labial, ya puedes mezclarlo con tu sombra. Ok, perfecto. Sí, para lograr el equilibrio. Y las mujeres de piel cálida, de piel bronceada o morena, de tonos amarillos, deben elegir labiales con pigmentaciones naranjas para que logre armonía con el tono de la piel. Una vez ya tú estás vistiendo tu labial de color intenso, que ya es protagonista, debe ser muy sutil con el color de sombras que vas a elegir para que no peleen los dos en información. Entonces, lo mejor siempre, si estás vistiendo un labial, si estás maquillada con un labial rojo, es tener un tono más o menos nude o dorado en los ojos. O tierra. Exactamente. Que no llame mucho la atención y que no pelee con el color de tus labios. Y muchas, muchas, mucha máscara de pestañas para darle fuerza a los ojos, que no se pierdan, pero que los labios sigan siendo los protagonistas del maquillaje. Los protagonistas. Así es. Buen tip. Sí, sí. Alejandra sí me dice, no te maquilles tanto los ojos cuando te... Cuando se pone, por ejemplo, sombrita de color morada, yo le digo, no te pongas los labios rojos. Le encanta esa combinación. Claro, porque empieza a ser demasiada información en el rostro. Muy recargado. Sí, claro. Entonces, cuando yo te miro, no sé si mirarte a los ojos o mirarte la boca. Exacto. Ya, por ejemplo, si es una condición de luz baja, un evento de noche, algún cóctel, los ojos podrían ir un poco más fuertes porque la condición de luz baja hace que todo sea menos evidente. Sí. Entonces, en ese punto ya puedes llevar los labios rojos y ponerte un poquito más dramática con los ojos y subirle de pronto la intensidad. Un evento de noche, claro. Claro, exacto. Un evento de noche es perfecto. Hay formas de maquillar, Alejandro. Y uno ve como en las mujeres que se maquillan diferente, se los delinean, hacen como unas formas un poco a veces extrañas, se lo ponen un poco más encima del labio real. Para que se ve el labio maquillado. Exacto. Entonces, a veces no lo maquillamos muy bien. Sí, a veces... ¿Cuál es la técnica? A veces empieza a ser un poco caricatura. Sí, exacto. A veces no está tan fácil hacerlo. Yo creo que en este momento el maquillaje está en su punto más natural que nunca. Las cosas, los elementos que se vean naturales son los que tienen en este momento el éxito y como la aceptación asegurada. Entonces, claro, vimos en muchas épocas donde estaba de moda delinear totalmente el labio, casi totalmente dibujado. Casi que a veces con unas puntas arriba. Había momentos donde era morado oscuro y adentro un color diferente. Pero eso era muy ochentero, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? Era muy ochentero. Los labiales también. El maquillaje ha sido como un elemento para representar diferentes épocas de la sociedad con todas sus manifestaciones culturales. Pero en este momento lo natural es lo que está reinando. Reinando, exacto. Entonces, lo mejor, el mejor tip es usar la línea natural de los labios. Delinearlo por la línea natural, si vas a usar el delineador. Y utilizar otros secretos para, por ejemplo, si los labios son muy delgados, ganar volumen. O, por el contrario, si son muy gruesos, de pronto... Bajarle un poquito. Sí, mimetizar ese volumen para lograr un equilibrio. Pero en este momento lo mejor es usar la línea natural de los labios y sobre eso trabajar para potencializarlos. El color, sí. Bueno, están muy chéveres todos estos tips y muy buenas todas las recomendaciones que nos está dando Alejandro Romero, maquillador oficial de Essica. Queremos saber si de pronto tienen alguna página web o redes sociales en donde también compartan este tipo de recomendaciones y de tips para las mujeres. Claro, tenemos nuestra página web donde pueden encontrar, pueden encontrar tutoriales de maquillaje, pueden encontrar, tenemos un aplicativo donde puedes entrar tu foto y usar el maquillaje para más o menos saber qué maquillaje es el que mejor te favorece. ¡Qué bueno! Nuestro, nuestra página web es www.essica.biz, con zeta. Biz, con zeta. Ahí está instructivo para que aprendan a maquillarse de acuerdo a su forma de rostro y además color de piel porque eso hay que tenerlo en cuenta. Alejandro, gracias. Qué buenas recomendaciones y que viva el labial porque a las mujeres nos encanta siempre lucir bellas y sensuales con los colores que están de moda para esta temporada. Siempre bienvenido a nuestro programa. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido siempre aquí a la revista El Labial, algo imprescindible en nuestro bolso, en nuestra cartera. Nunca nos falta.